Transmisión en vivo y en directo desde la ciudad del Jusco Para todos ustedes estrenando el nuevo Clan.P de Perú Donde están jugando los jugadores más interesantemente rankeados de todo el Perú Tenemos aquí 8 jugadores 4 vs 4 Le están dando duros golpes al jugador DomilJCP.P Este jugador Domil parece que lo van a matar todos los ambianitos Lo está atacando duramente KillLegends.P Juntamente con RaulAloria.P Mientras tanto tenemos al jugador Kaiser Está jugando con color rojo británico británico Ya se acerca con los arqueros y se junta con Tempo.P Todos son .P Saludos totales a todos los que estén conectados A ver vamos a verificar si estamos en vivo y en directo. Si estamos en vivo y en directo. Saludos. Aquí lo vamos a poner. No sé realmente el chat todavía no lo tengo configurado Pero estaré viendo de rato en rato Si es que están ahí alguien por ahí Escribir en el chat por favor para verificar si el sonido está perfecto Ya estamos acá nuevamente en la partida Tenemos el equipo de Raul Que está con cazador KingLegends y Roberto Versus Tempo Aquí la Kaiser y Domil En este momento va a haber una super batalla aquí Pero dice Kaiser Van a atacar a las propiedades de Tempo.P Tempo.P se asusta y lleva a sus caballitos por otro lado Están posicionando sus propiedades Le dispara al perrito Le dispara al perrito Parece que se ha desindicado el cazador .P Al final parece que va a ganar Va a ganar No, va a perder, va a perder Uy, uy, si han ganado definitivamente Tres caballos han quedado los vivos Y con todos los alimentos Parece que acá incluso pueden seguir entrando Parece que sí han logrado Hubiera sido interesante que entren los arqueaditos en esta posición Acá está habiendo otra batalla Intimisante Raul está atacando con los arqueaditos de KingLegends.P Y parece que está ganando la batalla Están avanzando Y van a romper, y van a romper el bolito En el pueblito de Tempo.P Se cierra Tempo.P rápidamente con los caballitos Están tratando de entrar En la parte superior Se ha metido ya Kaiser al pueblito de Roberto Roberto intenta defenderse con sus guerrilleritos Pero le están rayando Le quería, se quería construir Roberto Una torrecita Pero no le han dejado construir su torrecita Ahora parece que le están golpeateando Ahora parece que le están golpeateando A sus arqueritos Al final parece que va a lograr defenderse Ya tiene la suficiente cantidad de guerrilleritos Y arqueritos para defenderse Y ya se ha sacado el problema de encima Roberto Va a tratar de cerrarse con una arquería Y también una casita sería interesante En la parte inferior se ha metido al pueblito de Mr.Tempo A Lloria Raul Con KingLegends se han metido al pueblito de Mr.Tempo Mr.Tempo le están oliendo su potito Su potito le están oliendo porque le están golpeando Le golpea y le golpea Lo raidea y lo raidea Parece que va a caer Va a caer Va a caer Va a caer los arqueritos de KingLegends Que ya se encuentra con dos mil puntos de Scope En la partidita Un fuerte aplauso para los jugadores Que han creado su nuevo clan .pe Todos los jugadores .pe Ya no va a haber Esto que cada uno se pone a su nombre Ahora todos van a ser un clan Una sola familia Un solo nombre Todos por adelante y por atrás ¿Qué estás hablando? No, aquí no se habla Parece que ya las agresividades han pasado Estamos en el minuto 22 Kaiser está pasando a castillos Acaba de pasar a castillos Kaiser Y va a desarrollar rápidamente flechitas Kaiser Y también seguro que va a desarrollar a sus arqueritos Seguramente a balesero No, a balesero Balesero También está pasando ahora mismo Cazador A castillos En 3, 2, 1 Va a estar en castillos Ya está en castillos Cazador Cazador ¿Qué es lo que va a sacar? Va a sacar caballito Se construye otro centro vano Cazador Parece que está entrando con mucha fuerza Roberto Por la parte inferior Se quiere construir una universidad Seguramente para desarrollar puntería Cazador 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 Parece que podría defenderse O tal vez no No lo sabemos Pero Roberto ha decidido esta parte Todavía no tiene la potencia Porque no está en castillos Mientras tanto en la parte superior del mapa Tenemos a King Legends Que está siendo asediado por los caballitos de Atila Atila.pe También se dirigen los arqueritos de King Legends Y los caballitos de Ayoria Raul Al pueblecito de Atila Atila no tiene ninguna tropita para defenderse de su pueblo Todas sus tropas de Atila se encuentran en el pueblito de King Legends Se está peleando solito Atila ¿Dónde están las tropas del color? Del color naranjita O sea, desde recién Está intentando recuperar estos arqueritos Deberían estar apoyando A los caballitos de Atila Que ha perdido absolutamente todo Atila Atila se encuentra en problemas Problemas problemosos Intenta construirse rápidamente un centro urbano Atila Para defender su posición Le intentan romper el poquito El cerco Parece que va a entrar por esta posición Rápidamente Ha llevado unos arqueritos Kaiser Al pueblo de Cerro Cerroberto 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 Le van a abrir el poquito por acá Y le van a hacer un ataque malosísimo ¿Dónde están las tropas de Roberto? Están acá Este parece que va a perder unos cuantos aldeanos Y también algunas tropas Tiene puntería Kaiser Y viene un cazador Viene cazador Parece que le quieren atrapar a los arqueritos No quiere pelear Cerroberto En el pueblo de Atila Tiene problemas Atila Atila se intenta construir Rápidamente Tres centros urbanos defensivos Ha llegado a su pueblito Tomil de Atila Para defenderlo Pero ya parece que Se están yendo Al otro pocket Al pocket amarillo Mr. Tempo Tempo.p Va a tener que aguantar El ataque La embestida De Raul Con King Legend Intentan romper acá Rápidamente La herrería de Mr. Tempo Para entrar a su pueblito En la parte superior No tiene represalias El pueblito de Raul Nadie lo está atacando En la parte superior También tenemos al cazador Que no está siendo atacado Cerroberto Se encuentra Supersegurito En su pueblito Sacando más tropas Intentando ya Desarrollar Todas las unidades De castillo Le han entrado Rápidamente Rápidamente Al pueblo de Mr. Tempo Mr. Tempo Mr. Tempo Se pone Se asusta Está asustadito Le entran los caballitos Le matan los falladitos Le está doliendo el pollito Están llorando Ya no sabe qué hacer Intenta venir acá a la defensa Con Atila Y con El señor 2.000 Colón Maranjita JVT.P Estamos dando la bienvenida Al nuevo Clan Peruano .P Llenos de jugadores Entusiastas Los jugadores Están desesperados Ya ha quicheado El señor Tempo En este momento En este momento Vamos a escuchar Lo que dicen Los jugadores Están hablando Hablando Vamos a escuchar Lo que hablan En el Discord El Discord El Poder JVT.P El Discord Vamos a escuchar ¿Puedes decir literalmente Peques Elleras ZIP El Discord ¿Cómo 2013 Pagando, pagando, pagando Mismo, con mismo número Atención, atención señores Estamos transmitiendo en vivo y en directo en Twitch Sus primeras impresiones La primera partida de estreno con elclan.pe Le damos las palabras a Roberto Para que le digan sus impresiones de la partida y delclan Adelante Roberto Buenas noches muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buena partida Tenemos acá un Terio 2K Que nos ha hecho prácticamente destabilizar la punta Donde se me encontraba con un cazador Buena partida de Raúl Que pudo destabilizar el pocket Y adicional a ello hizo que haga una gran diferencia Muy bien Vamos a preguntar al señor Domil.pe ¿Qué es lo que ha pasado en la partida? ¿Por qué le han atacado tanto? Adelante señor Domil Me ha visitado un abigeo Abigeo atacoso ¿Se han atacado de dos? ¿Qué te han hecho? Me... Me jodieron la economía Ok, muy bien Señor Raúl Sus palabras sobre la evaluación de la partida ¿Qué es lo que le ha faltado al equipo contrario? ¿Nos podría indicar, por favor? Bajito, bajito tempo Bajito, muy bajito No, nada Yo creo que... El tema ha sido de... Domil ha muerto muy rápido Porque se ha aplicado un anti-meta OJ, ¿no? Entonces... Al matarlo rápido Atila ya no ha podido hacer nada No se me ha sido al pocket Que ha sido tempo Y ya pues ya estaba ganado Porque yo ya estaba muy adelantado en economía Eh, señor Kaiser ¿Qué le parece la nueva iniciativa que tenemos del clan.pe? ¿Qué le parece la intusiasma a esta iniciativa que ha tenido el señor Atila? Adelante, señor Kaiser Me parece muy bien Así podemos unir la comunidad Y poder... Este competir O... Los que están a nivel alto Puedan competir un poco En... Torneos y todo eso, ¿no? Me parece muy bien Y además así fortalecer La comunidad, ¿no? La amistad Sí, un fuerte aplauso para el señor Kaiser Estamos en The Witch En vivo y en directo Unas palabras del señor Atila El señor Atila ha tenido la iniciativa Y todo esto es posible Gracias al señor Atila Que en solo una vez Hemos logrado organizar al clan ¡Pústate! Adelante, señor Atila Sus impresiones Sobre este suceso-acontecimiento Ese gatito Gracias, gracias por la presentación Bueno, nada, feliz Porque... Hacemos... Creo que nos vamos a arruinar Criando un clan Ya que creo que necesitaba este grupo Y ahora podemos... Creo que desempeñarnos de forma adecuada, ¿no? También quiero felicitar a todos los que se han unido a este grupo Y nada, espero que podamos sacarte De talentos Y nada, participar en adelante Y ya pues este 2.000 deja de... Dejame manquear tanto, por favor ¡Pura! Muy bien, vamos a dar a contigo Hacer un paso a la siguiente partidita También los que ustedes pueden hablar Pueden intervenir Esa voz Adelante Esa voz está... Un saludo para tu loco Pues andato bailarín Estamos ahí en T-Witch He puesto a mi amiga, la tetona Y a mi amiga, la star Yuki Están ahí las dos saltando Con sus tetas ¿Pueden verlos también en T-Witch? Ahí, como pueden ver Y también están Quedándote para el recuerdo Esta conversación Señor OJ ¿Qué les parece la iniciativa del clan.pe? Todo bien, todo bien Vamos a apoyar con toda esta iniciativa Señor T-Witch Así nada más Así nada más Todo bien, todo bien Vea el pinche, o sea Que sigue Está transmitiendo en Twitch Todo va Sí, sí, sí Todo está bien Gatito, se está transmitiendo esto en Twitch Sí, está en vivo En directo ahora mismo Entonces, saludo a todos los muchachos De la comunidad del Edge Les invitamos a que si Quieren ser parte de este clan De este gran clan De esta gran iniciativa Por favor, comuníquense con este streaming Con este streaming Gato Loco Él les va a dar las pautas Y lo necesario para que puedan pertener Que puedan pertener este gran clan Y ya pues, para adelante Ahora vamos a dar la rea a estos muchachos Que dicen que nos van a ganar Esperemos que den una buena batalla No se salgan a los 30 minutos Y sea más fuerte Muy bien pues Entonces vamos a dar A continuación paso a la siguiente partida ¿Va a ser una revancha? ¿Cómo te encontramos en Twitch? Pueden poner Gato Loco Cusco, ¿no? Gato Loco Cusco Gato Loco Cusco ¿Cómo se suena? A mí me sale un usuario no registrado ¿Cómo se suena? En general voy a poner acá también el link de... Gato Loco RB Gato Loco Cusco Nada más que te voy a poner Gato Loco Cusco Aquí está Y ya lo encontramos Ya lo encontramos Tienen que suscribirse, tienen que suscribirse Ya vamos a ver ya, vamos a ver ya A nadie A nadie A nadie A nadie Mismas, mismas Todo igual, todo igual Igual a Roberto Muy bien Todo igual, todo igual Igual a Roberto A un ratito me pongo un mute Muy bien, acaban de escuchar a los chicos Que ya se están suscribiendo a nuestro canal Que ya están ingresando Están suscribiendo a nuestro canal Que ya están ingresando Entonces esperamos que, por supuesto Esta iniciativa vaya excelente 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 Para los próximos días, meses y años En donde queremos tener un clan de muy buen nivel en Perú Esta iniciativa del Clan PE Es una de estas iniciativas que estábamos buscando con muchas ángeles Y ahora van a poder unirse también Muchos amigos a este clan Son las 12 de la noche Hoy día ya es el día domingo Hoy día no hay nada que hacer Así es que vamos a hacer aje hasta la madrugada Mientras tanto nuestra amiga la Tizuna Esta ahí Esta Amiga Tizuna ¿Cómo nos encuentras? ¿Puedes hablar? Hoy se sabe yo que ¿De qué te ríes, man? ¿De qué estás aquí? Habla, habla Hay, dice Hola, hola, hola Estamos acá en vivo y en directo Por supuesto Dejando como recuerdo Este fabuloso día En donde se ha creado el clan.pe El clan.pt Y pues vamos rápidamente a encontrar la partida Todos se han puesto .pe Ya se han pues, se han organizado Se han organizado Como la organización organosa Y vamos a buscar cargar solamente la partidita Que ya se debe haber lanzado Muy bien, sí Efectivamente Ya tenemos la partidita en Progreso de cargar ¿Sí? Muy bien Bueno, bienvenidos a todos los que nos están viendo Nos están escuchando Vamos a dar empiezo a esta segunda partida Que va a ser un rematch Empieza rápidamente la partida Nosotros vamos a cargar a la velocidad de un rayo Nuestro querido programote El Captur H Muy bien Vamos a ver cómo está la posición Esta vez han cambiado Parece ser un mapa araya también Pero con color verdecito Nuevamente Atila Con Mr. Tempo Con Kaiser y Domil Están jugando juntos En la parte inferior ¿No? En la parte inferior Tenemos como punta Atila Y en la otra punta tenemos a Kaiser Jugando de Poké Está Domil de Poké apoyándole a Tila en la parte inferior Y Mr. Tempo de Poké apoyándole a Kaiser en la parte derecha Mientras tanto Mientras tanto Kaiser tiene que enfrentarse a su punta Que es el señor KillLegend.pt KillLegend está jugando Ahora mismo con B-Tingos Su pocket es el señor Raul Un jugador muy fuerte Muy conocedor De la economía estratégica En el juego en general Y está jugando Raul A Julia con Franco En la otra punta Se encuentra el señor Tauberto Punto C Y está jugando con Mongolito Y está de punta Va a enfrentarse con Atila En la partida se ha puesto Pause Momentáneamente Está en el minuto 4 La partida ya lo ha contado El señor Roberto Tiene como pocket A Cazador.pe Cazador.pe Jugando con Indostados Así que vamos a ver Canelitos Para contrarrestar a los caballos Domil que está jugando de pocket Está jugando con Franco Y dice que va a atacar Lo más probable Cabañitos Cuéntenos señores Cómo se encuentran Ustedes en casita Tenemos aquí ya La situación dada En el minuto 5 Todos están Iniciando La recolección De recursos Para pasar lo más rápido Posible A feudal El jugador Que se encuentra Más cerca De pasar A feudal Parece ser El jugador Atila Que ya va a llegar Para 500 De comida Tiene por el momento 390 De comida Atila Es un jugador Muy táctico Muy rápido Suele realizar Ataques tácticos Cuál es un cuartelito Que está jugando Así es que Tenemos 4 jugadores En la parte inferior En la parte inferior Atila Su pocket Dominic Violeta El otro pocket Elco Color amarillo En la punta Kaiser Versus No es cierto Roberto Y su pocket Cazador Y el otro pocket A Yolia Raúl Y en la otra puntita Tenemos aquí Majer Un fuerte aplauso Para todos los jugadores Y ya estamos listos Para empezar Esta paquita Todos los días Tan rumbo A la edad De feudal El primerito Que va a llegar Parece ser Que va a ser El jugador Raúl Que ha pasado Con 17 ancianos Lo primero Que hace Es cerrarse Que construirá Una caballería Parece que sí Obviamente Porque es franco Además Muy bien También ha llegado A la edad feudal El jugador Carlos Roberto Punto Pepe También está construyendo Sus archerías Siendo mongoles Ahí por las flechitas A Tila Acaba de llegar Ya A feudal Con 18 Aldeanos Se encuentra 11 Es que no puede sacar Todavía nada más Y le está sacando 3 Con 3 aldeanos Sacando recursos Para que va a colocar Una arteria Muy bien pues Todavía Están empezando A calcular Sus estrategias De arranque Aunque el plazo Se saca ya Un lancerito Un lancerito Para evitar A los caballitos Que posiblemente Ya empieza A enviar A carraún Así es que Hace muy bien En sacar Un lancerito Y Acá lo tenemos Con una madera Un poco expuesta Al primer Tento Intenta cerrarse Así Es interesante Que se cierre A catito Y a catito Y a catito Y a catito Para desgastar un poco Hasta los dos Cambiándose la madera Mientras tanto Ya vienen Las primeras agresiones Aunque El perro Tiene su lancerito Bueno Las primeras agresiones Se van a dar En este flanco Inferior En donde tenemos A Atila Versus De Roberto Por supuesto Van a pelear No solamente Ellos Sino también Sus pokés Y ya lo están haciendo En que vemos Las primeras escaramuzas Donde Donil Ha ido directamente A pegarle A los caballitos Aunque parece Que han perdido Esta pequeña batalla Los caballos Están bastante Queridos Exactamente Tenemos Trece minutos De partida El jugador Tempo Está marcando En esta posición Para una batalla Importantísima Pues parece Que va a ganar Aquí Mr. Tempo Porque tiene Un poco La colina A su favor Pero Acá hay tres Arqueritos De Kill Legends Que quieren Apoyarle A esos caballitos Así que Ya llegó Los refuerzos De Cáncer Para que Se leen Contra los arqueros Los arqueritos De Kill Legends Toman la panquita Se suben A la colina Ahora parece Que le están Percibiendo Y parece Que le están Percibiendo Y parece Que estaban Con las puntas Los caballitos Se ha caído Le ha dolido Mucho Su hipotito Aquí Se van A juntar Los arqueritos De Kaiser Me traté En la posición De nuestro amigo Atira Punto T Ya se están Juntando Las fuerzas Juntamente Con Dos mil Para ir A pelear Con distintos Caballos Con arqueros Excelente Combinación Combinosa Para combinar El ataque Combinado Cae rápidamente Las servidores Y Roberto En la parte Derecha Parece que Se están Replegando Las fuerzas Un poco De Raúl Y Que La Ines Que ahora Han sentado También Fuerzas Quizás Para atacarle A Kaiser Kaiser Se encuentra Un poco Desprotegido En su base Y parece Que no podría Llegar a tiempo A defender Su base Y ha recibido Un ataque Muy fuerte Kaiser Ha dejado Su zona Completamente Indefensa Cae Un aldeano Cae Un aldeano Se lleva Un aldeano Es porque Es un jarrón Habrá trago No habrá trago Es lo que hay acá Es otro lado Para el de que Sama Tengo Chicharrón Es porque No indecida Es un centro Minero ¿Quién será Esta cosa? En la otra parte Parece que ya está Habiendo agresiones Importantes Con los Sartelitos De Atila Los Sartelitos De Atila Tienen ya El más uno De ataque Y más uno De defensa Lo cual Les van a hacer Unos arqueros Muy poderosos Estos caballitos Que son De nuestro amigo Cazador Que está jugando De poques No quieren Todavía Adentrarse A la batalla Parece que Están buscando El momento Perfecto Aunque también Tiene caballos Muy débiles Acaba de traer Dos caballos De cazador Se meten Rápidamente Al corrido De el amigo C. Roberto C. Roberto Parece que Está distraendo A los caballitos De Dover Pues ahora Van a intentar Seguir presionando Los Sartelitos De nuestro amigo C. Roberto También tienen Más uno De ataque Y más uno De defensa En este momento Los parientes Que van a caer Y hay una Muna Excelente Listo Del jugador De Atila Que le ha quitado Dos arqueritos En la otra posición Se han metido Los arqueritos De Key Legend Al por dicho De Paisers Paisers Ha sufrido Demasiado Ataques Al haber Desubicado Sus tropas En la parte Central Del mapa Le han hecho Demasiado Daño Lo cual Posiblemente No va a ser De fácil En recuperación Rápidamente Lo siguen Asediando Llegan Los caballitos Amarillos De Mr. Tempo Para intentar Ayudar Pero no sé Hacia dónde Se están yendo Ahora Tal vez que han visto Estos caballitos Que podrían Contar daño Y han ido A atacar Tenemos Doble enfrentamiento En los flancos Ha logrado Defenderse Excelentemente Se ha Roberto Con triple Arquería Y ahora Se va a cerrar También Para evitar Mayores problemas En el futuro Nuevamente Han tenido Que replegarse Me parece El jugador Atila Aunque Aquí está Atila Justamente Con Doble Están intentando Flanquear La posición Del pueblo De ser Roberto De repente Se van a ir Al pueblito verde No lo sabemos Mientras tanto Están llorando Bastante Está sufriendo Kaiser En esta posición Que Le tienen Un ataque Fabulosamente Atacado Parece ser Que ahora El objetivo De ataque Va a ser Mr. Tempo Mr. Tempo Va a tener que Defenderse prácticamente Solo Están con El Completo Ejército De Raúl Y de Kid Legends En su pueblito Aunque parece ser Que puede Aguantar Aunque esta posición Se encuentra Muy expuesta Va a caer Rápidamente Un aldeanito El aldeanito Le dice No por favor Por ahí No por ahí Duele No por favor Este nuevo Posito De cremita No lo hagas No lo hagas Pues Están Haciéndole Mucho daño En la posición De Mr. Tempo Debilitando Teniendo en cuenta Que no está Siendo atacado Sin leyes Y tampoco Está siendo atacado El jugador Ayoria Es muy probable Que se van a Disparar a Castillos Con mucha potencia Mientras quedan Retrasados Las economías Para el pase A feudal Llegó a Castillos Con mucho más poder En el otro lado Parece que hay Un poco mejor De futuro Va a estar Intentando atacar Aquí El jugador Domíngo Aquila A nuestro amigo Cazador Pero viene Rápidamente En la ayuda De Roberto Así que no va a permitir Que lo ataquen fácilmente Rápidamente Ya vemos Una de las guerras Más importantes De toda la partida En el plan De izquierdo Tenemos aquí Jugando Con marqueros Con caballos Con planteros Y con todo lo que se pueda Con piedras Con ojota Con ollas Han ganado la defensa Rápidamente Que ya tenía Canelitos Defensivos Rápidamente Tienen que volver A reunificar Sus fuerzas Atila Y dormir En la posición Adelantada O centralizada Os estaré hablando Lo que sea Que ya se construye Rápidamente Un centro urbano En una posición Adelantada Para evitar Ciertas penetraciones Sigue sufriendo daño Mr. Tempo La partida Parece que ya está Muy a favor De el equipo De Raúl King Legends Cazador Y Ser Roberto Que ya no tienen Problemas Bélicos En sus pueblos Ahora ya viene Una muy Importante cantidad De Contraataque De las fuerzas De Cazador Y seguramente Que también Está viniendo El ejército De Roberto Que ya está Casi llegando A Castillo Tenemos En Castillo El jugador Naranja Tila Se encuentra En Castillo Claro Vamos a sacar Arteros A caballo De los carteros A caballo Que tiene muy buena Y excelente Movilidad Y distancia Pero se debe Estar alerta También Y va atacando Sus respectivos Caballitos El jugador El jugador Que lo va a retrasar Están siendo atacados Y no está produciendo Como debe ser Mientras De Raúl Nadie le ataca Ya tiene Triple centro urbano Para hacer un boom Potente Para imperial En la posición De Attila Ya va a empezar El enfrentamiento Tiene la pampita Superior Tiene el montecito De arriba Esta posición Parece estar Dominada Por Ser Roberto Y por el cazador Serán los primeros Enfrentamientos Parece ser Que aquí Hay una Certa desventaja Pero también Se pone Una pequeña Lomita El jugador Atila Con Edomil Vamos a ver Que es lo que pasa Ya han desarrollado Sus alqueritos Tampallesteros En la parte Izquierda Parece que están Juntando Terribles fuerzas A Georgia Raúl Con King Legend En la parte Izquierda Y a derecha Ya no sé Centro Arriba Abajo Infierno Cielo La tierra No sé Que es lo que va a pasar Esa es una de esas batallas Va a definir la partida Imagínate que cierren Todo un ejército Prácticamente ya perdieron La partida Son batallas importantes Empiezan a presionar El pebrito El pebrito de Mr. Tempo Ha sacado Mr. Tempo Lanceros Esteparios Excelentes unidades También empieza a cerrarse Con casitas Viendo que pueden penetrar Esa posición Y manteniendo La posición De sus granjas Un poco A salvo Pues acá Ya la batalla Se ha dado O las hemos perdido Y parece ser Que ha ganado Efectivamente El ejército De cazador Con C. Roberto Así es que Tiene que retroceder Las pocas tropas Que le queda Aquila Mientras intenta Recuperar Sus fuerzas El jugador No mil Que te ha quedado Sin ni un solo Caballito Este puerto Corriendo A toda leche Corri Cholo No lo hagas Comín Te meten Rápidamente Los aceros Pero esta vez Con todas Las posiciones Sufre Un acoso Interminable Día y noche Noche y día Le van a entrar Por acá Le va a bajar Su pantaloncito Le va a romper El caldo Un minuto Y se lo va a panchar Le está entrando Rápidamente Y ahora La media Le saca También le rompe El sostén Ah no Me estoy hablando Está ágil Y está atacando En el flanco Con los caballitos Los escuparios También dicen A ver Te voy a golpear Se escapan Se juntan Están jugando Combinadamente Excelente No se están No se están Este No se están Ariesgando mucho A través de sus unidades Así que trata De juntar Lo más posible Mientras tanto En esta posición Aquila ya saliendo Por el cuarto Centro urbano Mientras tanto Le han caído Con mucho poder Pero con mucho poder Al jugador 2000 Estos camellitos Tienen doble De 30 Y más uno De ataque Se encuentran En una de tus Mejores condiciones Físicas Han estado Trabajando Pesas Haciendo ejercicios Han estado Tomando agüita Estos camellos Son demasiados Contra los Caballitos Se va a meter Al pueblito Se va a meter Al ranchito Parece que van a estar En problemas Todos los jugadores El equipo De Raúl Está atacando Por los dos Flancos Y ganando Todas sus batallas Dominando Están jugando Acordicamente A la defensa El jugador Atila Tempo 2000 Y Kaisers Kaisers Aún no parece haberse Recuperado Completamente Ya tiene buena Cantidad De arqueros Parece que ha decidido Ir a hacer Un contraataque Pero Acá está sufriendo Demasiado El raideo Y Los arqueritos De King Legend Están protegiendo Esos caballos Siguen viniendo Más caballitos Está en problemas Está en problemas 2000 2000 ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos estrenando El clan Punto PR Perú Saludos Totales A todos Los que están Aquí En el Transmisión En vivo Y en directo Un saludo A cada uno De ustedes Bienvenidos ¿Quién es el de la derecha? Es para una tarea Matrix 202 La de la derecha Ella es mi vecina Sí Ahí Ya Yo la he filmado Es mi vecina No te puedo dar su whatsapp A menos que me dones 20 dólares No me entiendas No quieres Dar su whatsapp Por medio Ni por un millón De dólares Quieres Lo siento mucho No va a ser posible Se construye un castito Pero parece que Esto no es una mala idea Porque está saliendo Demasiado Los aldeanitos Los aldeanitos Aldeanitos Que van a hacer economía Que después no va a salir Logra levantar el castito Pero acá van a venir Tres Acerios Y es posible Muy probable Lo han metido Los alqueros A los acerios Y ahora van a golpear Al castillo O no lo hacen O no lo hacen Aunque no lo hacen Se ha escapado En todo caso Está sufriendo Demasiado Raideos El jugador 2000 En su pueblito Peleando Jinetes Contra caballos Ligeros Está Muy intenso Y por tanto Acá Piste al templo Aguantando Un ataque De Raúl Donde están Los alquintos De King Legend Que ya está A punto de llegar A punto de llegar A la edad De Final Ya llegó King Legend Al revés Que ya se desarrolla Arbalestas Y desarrolla Plecho King Legend Ya va a tener Unos alqueros Alicinantes Además Está desarrolando Pueblo King Legend Que se le ha pasado Está mucho demasiado Agresivo Con esto Ya no van a tener Oportunidad De Hacerle daño A estos alqueritos Y además Lleva unos aldeanos Donde Parece que va A construir Un castillo Agresivo Son demasiado Potentes Así Le está intentando Aguantar el ataque Con todo lo que puede Le está intentando Ponerte un calcón Pito de pierno Ponerte Contra seña 1 2 3 4 Después Tenemos al jugador Domil Que parece que ya Ha quequeado Ha dicho Ya no Paquí Ya no Ya no Ya por favor Basta Ya no Entendí Ay Un apuntado También El jugador Tempo Dijo Ay Qué rico Estatú Estatú Castillo La batalla de Ceroberto con Cazador versus Atila con Domín Fueron dominados por Ceroberto y Cazador Y en la otra punta, Kaiser tuvo una mala pasada Porque esto fue un buen indefenso, es muy importante Le entraron con todos los ejércitos, el Kaiser estaba por acá Se dieron una pequeña vuelta y en feudal le causaron un daño Lo que es el cual no pudo recuperarse completamente Hasta que ya tiene una intensa batalla Pero parece que ya no van a poder evitar más na, más na, más na Hasta ya Un DJ de parte del equipo de Atila La batalla de Domín, de Kaiser y de Tempo Cuarta plaza porque nos han brindado una excelente partidita Muy bien, ha estado muy bonito la partida Bueno, aunque si hubiera perdido no estaría tan divertido Ahora vamos a preguntarle a los jugadores como les ha ido Ya, ya, ya Saluden por favor al público Ahorita tengo el micro abierto en la transmisión en vivo Vamos a darle la palabra a Atila Yo creo que... ¿Qué es lo que ha pasado en la partida? ¿Cómo han podido ganar? Fiebre de oro, ¿no? ¿Qué es lo que faltó? El micro no es lo que tienes abierto, pero... Fiebre de oro, fiebre de oro, muchachos ¿Van a elegir un mapa fiebre de oro? Por supuesto No, sino que Kaiser voy al otro extremo con Atila, no sé, algo Que juegue poco, no sé Pero crea Pero tienes que crearla primero Porque si no la crees, no Está creado, está creado, está creado Ay, mi corazón ¿Alguna reflexión sobre la partida? ¿Por qué razón ha perdido el equipo? ¿Me podrías explicar, por favor? Sí, sí, yo... A ver, ¿por favor? Yo no creo que te puedas explicar, pero... ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que faltó? No, faltaba, es que la chela estaba caliente Tiene que estar helada, güey Ah, la chela estaba caliente Tenía que estar helada ¿Ese fue el problema realmente? Claro Claro De mal sabor ¿Qué es lo que hemos pasado? La chela también Domi, no, entra, entra Domi Disculpa, gatito, continúa nomás Tiene nueve seguidores Vamos a continuar transmitiendo la tercera partida En todo caso ¿Van a mantener los mismos equipos o están haciendo algún cambio? Claro, sí Mismo equipo Al toque Al toque Vamos a estar atentos A que pongan de una vez La siguiente partidita Vamos a ver ¿Quién ganará la siguiente partida? Se encontrará a Bosa María Engañándole a su marido En el momento Que tú ya sabés Estará embarazada Se quedará con los tráficos Todo esto lo sabemos En la siguiente tercera partida de la noche Están juntos Que tendrá éxito Durante todo este año ¿Qué será? ¿Qué pasará? Esto lo sabemos En el siguiente episodio Mientras tanto vamos a revisar ¿Qué nos dicen ahí en el chat? Pero ¿Quién ganó? Ganó el equipo de Raúl Ganó el equipo de Raúl Vamos a ver Bastante ataque Ahí estoy con mis dos amiguitas Pueden saludarlas también Hola Yuki Esta es mi amiga de siempre Yuki hijita Y allá está desde Karencita Karencita mani Y ella salta y salta Salta y salta Y ella no deja de saltar Así me gusta mani Para eso te pago Y ya sabes tú Después arreglamos Pero esto nos describe Les falta determinación Para que puedan ganar Bueno han jugado muy bien Como que no más Han dominado las batallas Y eso les ha dado la victoria Que fue el MVP ¿Qué significa MVP? Mi estimado Perú Mr. Putin ¿Qué significa? Pues bueno Este ¿Qué significando? ¿Qué diciendo De la decidura? Pues ya vamos a colocar La siguiente partidita Vamos a buscar rapidamente acá Mientras tanto Les vamos informando Que hoy día se ha creado El clan Hoy día se ha creado El clan Elclan.br Eres Perú ¿No? Este clan Que hoy día se ha creado Pues Esperemos que tenga Un bonito futuro Muchos jugadores Que pertenecen al clan Cusco Al clan de Lima Al clan de Perú Al clan de Arexulipa Apoyan a esta Alta iniciativa Para formar un equipo De mucho nivel También vamos a intentar Contratar A coaxi internacionales Para que puedan llegar A 2K 3K 4K 5K 8K Entonces vamos a contestar Por ejemplo A jugadores del planeta Merma Que son extremadamente De alto nivel Que le ganan A Viper y Hera Muy bien Ya regresamos Estamos atentos A la siguiente partidita 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 Ok, vamos a ver si ya inició la patinita Y parece que sí Fiebre de oro es el mapa Fiebre de oro es el mapa Tenemos a Raúl En la hoja Ya de mí estar acá Cargable, claro, ya está cargado Directamente cargado Muy bien Fiebre del oro es un mapa muy bonito En donde en el centro del mapa encontramos Demasiadas minas de oro Pero también encontramos muchos lobitos Aquí te mandas a tus aldeanos Los lobitos te van a molestar mucho Entonces vas a hacer un ataque Y vas a mandar a aldeanos de ataque En total pasa por aquí Los lobos te van a saludar Saludos a Bobby ¡Hola Bobby! ¡Saluda por favor! ¡Hola Bobby! ¡Hola Bobby! ¡Hola Bobby! Te va a enfrentar Con Domín Roberto con Domín Acá tenemos esas dos quintas Se encuentran además bastante cerca Tan solo parece dos centros urbanos de distancia Vamos a ir con el juego de Domín Vamos a ir con el juego de Domín El juego de Domín Es de Domín ¿Cierto? Es el color violeta Es decir, Kite Esta vez va a jugar de Poké Interesante tenemos en la otra punta Atila Y van a repetir la formula Atila de punta Y Tempo de Poké Y también pues Atila está yendo con Britano David Arqueros Atila de Tempo con Persas Posiblemente Caballos y Elefantes Atila de Tempo con Mil Que está jugando de punta Va a jugar Britano Atila de Arqueros Y Kite Está yendo con Franco Es de caballo Acá también la diferencia sean los camellos Ya vamos viendo Este Roberto está jugando bomboles Para flechas Mientras tanto Ahora su poste va a ser Cazador Y cambiando la formula Cazador estaría jugando con Indostal Vamos a poner a los caballitos De Poké Pero Raúl Ayubia Está jugando con Franco Así que acá tenemos a los ricos caballitos Los de los francos Que tienen sus caballitos Un poquito más de vida De su ceodal Y su punta Y Legend Está jugando Portugués La verdad No tengo la menor idea De cuál va a ser la estrategia Del Portugués Pero lo veremos en la partida La partida La partida La partida Se está llevando con ventana Estamos en el minuto 138 A ver qué sucede Qué fantasía acontece En esta partida Son las increíblemente súbulas 12 de la noche Con 36 minutos Es día domingo Estamos exactamente en la fecha 24 de marzo del año 2024 Apenas hace una hora recién se ha creado el clan .pi Y todos los jugadores se han cambiado su nombre a .pi Con respuesta Acá tenemos Una pequeña Intercambio de opiniones Así le está jugando tácticamente Le ha funcionado su ataque Ha logrado llevar 4 minutos Además le ha retrasado el avance Y Al menos la producción le ha retrasado Al jugador Un líder Está jugando tácticamente Un ataque que lo tiene bastante estudiado a Tila Tal vez ha decidido Ser muy agresivo Aunque todavía No pasa a feudal ¿No? Todavía le falta Pasar a feudal Después de que apenas 100 de comida Tiene que intentar Intentar molestar y dañar lo más posible La parte superior Intenta golpear a la madera Una muy buena idea es intentar romper las casas Porque sabemos que En alta media Las casas de alta media Son extremadamente débiles No tienen defensa contra ataques Así es que está sufriendo las casitas El King Lion Atacando de 3 minutos 7 Más o menos Para bajarle la otra casita Más o menos Intentando que todos se encuentran Más o menos Desarrollando todos sus Puertas Para curar a cabaños Y arqueros En este caso este ataque táctico Que lo están realizando Al amigo King Lion Le va a demorar Le va a demorar ¿No? Le va a demorar Obviamente Porque están Y la producción Y acá también allá Están molestando El caballito Pero El Kaizen Pero Ya estando en feudal De Roberto Taca Su primer lancerito Para evitar El ataque De los caballos Ya tiene fruto Dos lanceritos Y empieza a cerrarse Para evitar Problemas Problemáticos De la problemación Se construye rápidamente Una Arquería King Lion Porque sabe perfectamente Que si no Retiene el ataque Va a quedar Completamente Retrasado Rápidamente Viene su aliado El amarillo El amarillo Tento A apoyar A King Lion Que ha llegado A feudal En Aquila En este caso Eh Quizás Todo lo que he pensado Todavía Desarrollar Algunos hombres De armas También está ahí Los caballos Siempre Porque acá Esta batalla Es muy probable Que la pierda Si la parte de este Ya no consigue sacar Un hombre de armas Mejor es ir Arteros O caballos En este caso Se ha quedado Prácticamente Solo El jugador De color Amarillo Y con un caballito De atila Y tras tanto En el otro lado Ya vemos Agresiones De parte de De Kaizen Y de Domil Que están jugando juntos Combinando Arqueros Con caballitos Los arqueros En el jugador De Domil Aún no tienen las mejores Pero ya cayó Uno de los arqueritos Ha tenido una batalla Muy importante Acá Se está defendiendo Simplemente Con de avillero De Roberto Para defender A los arqueritos Hay una tremenda cantidad De Lanceros Que se han matado Prácticamente Dos caballos Muy rápidamente Una muy buena defensa De este Roberto Tiene que escapar de ahí Que se escapar de ahí Porque le van a atrapar Y después Se ha muerto En el ataque De Atila Y se ha metido Al rancho Como quien dice Para matar A sus aldeados Pero A cambio De sacrificar Esos arqueritos De Atila Probable Es posible También Que estos caballitos No salgan de ahí Aunque ya le han hecho Un daño muy fuerte A la maderita De King Legend Y después Cayeron Todos los caballos Pero también Ha sucedido graves consecuencias En la madera El jugador El jugador El jugador El jugador El jugador El jugador Peque Un saludo Como la batalla Ha marcado Raúl A estos productos Para indicar Si tiene que atacar Rápidamente O si tiene que reforzar La posición También se le está diciendo Nos juntamos acá O acá está en efecto Acá viene Acá va a ser la batalla está combinando la posición Raúl, todavía no hace enfrentamientos importantes, aunque parece que acá sí hay enfrentamientos importantes, está peleando solamente caballitos, ha quedado completamente dañado, tiene más uno de ataque el caballito de Raúl, mientras los caballitos amarillos tenían uno de defensa, parece que puede ganar aquí la K, esta es la que podría crear y ganar es posible, cae cae, cae cae, aquí me está poniendo muy bien con los saceritos, tenemos que volver a poner un caballito muy cartero, un caballito uno más y se muere, es una prisión bastante importante de parte de K, el servido mil contra Cazador, tiene que apoyar ahí, en realidad está en el pueblo de San Roberto, pero está Cazador ahí apoyando, pueden intentar no meterse al templo urbano, ha tenido una tremenda cantidad de arqueros, arqueros que ya tienen más uno de ataque, parece que ya más uno de defensa por defecto, ya cerrado en esta posición, lo que está sacando madera, aquí tiene una torre defensiva, voy a intentar pasar, si es que logra pasar este cerco, pues podría ser más daño, esta batalla es muy importante, y parece que la ha ganado Atila, versus, el jugador King Legend, ahora Atila ha bajado rápidamente, para matar al jugador el jugador King Legend, y encontré una torre del pánico, una torre del pánico, porque es una torre paniquera, de dos pánicos panicosos, porque no iba a planear muchos aldeanos, por estos caballos creo que quieren ir a matar a estos arqueritos, nos están buscando a los arqueritos, y acá sigue presionando, ya le han bajado el molinito, ahora parece que quieren bajarse también los cuarteles y las arquerías, tienen muy buena cantidad de arqueritos, no están cumpliendo a caja en su pueblo, y acá le da una ventaja de economía, y acá es su arquería, sigue traiendo arqueritos, lo cual le da una ventaja sumérica, al intercrito de dominio, y desde ahí es que hay que están haciendo las cosas con bastantes presiones, el jugador King Legend se está defendiendo, y parece que ha logrado eliminar a esos arqueros de Atila, Atila en estos momentos ha hecho un movimiento raro, Atila está pasando a Castillo, con 200 de piedra, y está llevando a los aldeanos, a la zona del foro, y también tiene estos arqueritos defensivos, porque Atila sabe muy bien que hay lobos, está dispuesto a pelear contra los lobos, y construye un centro urbano rápidamente, no se necesitan enfrentarse a los lobos, y ya llegó Atila a Castillo, el jugador 2000 está a punto de llegar a Castillo, no se preocupa, se quedó 1000 mentores de arqueros, Caipel ha mejorado unos caballos al máximo, son caballos franches, y los caballos tienen mucha vida ¿no?, tienen 54 de vida, 54 de vida, 54 de vida ¿no?, se va a hacer, esos caballos que son, este, ehh, indotanos, tienen 75 de vida, ¿qué tiene más vida?, una pregunta, pero porque le ha desarrollado, este caballo de exploración, se dice también, el caballo ligero, vienen los, camellazos, los camellazos van a morir, porque son demasiado arqueros, los arqueros ya están mejorados, los caballeros son arqueros, son ballesteros, se revientan la puentita, le van a entrar por un poquito, está en problemas el jugador, pero esto, esto podría ser definitivo, le va a meter, le mete a la defensa, se esquiva por un ojo, le va a meter un bolazo, le va a meter un bolazo, el 5% lo va a morir, los caballos intentan despecer, intenten entrar con todos, pero están puentitos, están puentitos, no se van a dejar, son demasiados arqueros, son demasiados arqueros, está desarrollando defensa con arqueros 2000, una posición importantísima, de ataque, en donde Cerroberto está bastante retrasado, del pase a castillo, están caendo ahí, los caballitos, los camellitos, ese camellito se muere de un golpe con los arqueritos, está doliéndole a Cerroberto, en el otro lado parece que recién van a ver los enfrentamientos, se está escapando los caballitos del tiempo, y parece que hay muy pocos arqueritos, aquí debes tener mucho cuidado en elegir las batallas, porque, puede ser bastante perjudicial, para el ataque afectivo de la habilidad, tanto como el poque, 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 así, porque nos tienen muchas opciones, el pueblo ha pedido Shokie, rápidamente vamos a ir al Discord, va al igual que a Zulu, adelante adelante adelante, no dejan la venganza, muy bien jugado señor Kaiser que ha matado porque han jugado como unos losos han jugado como 2K como ha sido la victoria, cuéntenos gatito, ¿quién me ha preguntado? ¿a quién me has preguntado? a Kaiser, a Kaiser por tanto han cuidado muy bien esa presión en la parte superior contra que Roberto no lo han dejado respirar ni un segundo sí pues, es que creo que ese Roberto no tarde ha hecho ha hecho tarde sus sus arquerías y le hemos ganado en ejército y el Kachi no ha enviado sus caballos tarde muy buena partidita muy fácil ¿qué tal puede ser blanco? ¿el derecho? sólidos, me sorprende no no, si le estoy en su repartida J ha estado en apuro porque los hielos no pensamos que trabajaban porque vamos a hacer así es pero ¿qué vamos a hacer? así es el juego ¿qué es lo que vamos a hacer? así será si Dios lo pico así muy bien pues un fuerte aplauso es lo que vamos a hacer a la transmisión en vivo y en directo de El Gatito Loquito en esta ocasión hemos transmitido en estreno la creación del clan.pl Perú muy excelentes peruanos por supuesto nuestro mejor representante de Perú es Géal que pertenece a los clan de Atenbach pero también tenemos excelentes jugadores de Perú que pertenece con sus clan pero posiblemente se van a unir también a este clan que se acaba de crear y nos vemos para la siguiente y desde mucho chau 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 ¡Gracias!